Me perdí, me alejé De ti, Señor Te fallé, dejé atrás Mi primer amor Tres veces más Reconozco, te fallé Y no soy el mismo Mi tabináculo Hoy está destruido Te ignoré Dejé de amar Tu palabra Oh, Señor Pero hoy te pido Que restaures Mi tabináculo Oh, devuélveme el gozo De mi salvación El gozo de mi salvación Restáurame otra vez Renueva todo mi ser Hoy me humillo Hoy me humillo Y te pido Me restaures Me restaures Dios Restáurame otra vez Renueva todo Hoy me humillo Hoy me humillo Se destruyó Se destruyó Se destruyó Se destruyó Se destruyó Gracias por ver el video